Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En lo que va de esta legislatura, la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados se ha caracterizado por su excepcional estudio y dictaminación de iniciativas trascendentales. El día de hoy tengo el honor de presentar ante esta soberanía un dictamen que da cumplimiento a un mandato derivado de una reforma al artículo 19 constitucional de 2019, que reafirma nuestras responsabilidades como ente configurador de normatividad. En el artículo segundo transitorio de dicha reforma se encomendó a este poder el armonizar las leyes secundarias conforme a las disposiciones constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa. Derivado de lo anterior es que el dictamen sometido a consideración de este Honorable Pleno viene a dar cumplimiento a este deber. Este proyecto reforma nueve leyes y más de 15 artículos. Las modificaciones son realizadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La Ley General para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Vías Generales de Comunicación. De manera detallada, el dictamen incorpora en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales referente a la procedencia de prisión preventiva oficiosa los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos de corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y delitos en materia de desaparición forzada de personas. Podemos constatar que los delitos antecitados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social, impidiendo la correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana. Aunado al anterior, el dictamen permite la posibilidad de que, aún implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y, por efecto, la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. Se puntualiza entonces que la armonización que propone el dictamen, a todas luces, viene a reforzar el sistema jurídico mexicano, poniendo en sintonía la ley fundamental y los compendios legales secundarios. También es de resaltarse que el dictamen propone la agravación de penas para los delitos de exportación de armas de fuego, actividad que ha comenzado a ser más recurrente en el territorio mexicano y que pone en peligro a miles de mexicanas y mexicanos. Aunado a esto, se mejora la descripción para ciertos delitos en materia de importación, venta y acopio de instrumentos que puedan ser utilizados para atacar. El dictamen es trascendental y necesario, pues no sólo se trata de dar cumplimiento a una obligación emanada de una reforma constitucional, sino que se trata de una armonización legislativa que otorgue mayor certeza jurídica a la población mexicana y mejore el actuar de los órganos jurisdiccionales. Consecuentemente, es por esto que los invito, compañeras y compañeros, a aprobar este dictamen. Demos cumplimiento al mandato constitucional de 2019. Sumemos esfuerzos en la consolidación de cuerpos normativos que permitan establecer mecanismos que contribuyan al combate de la delincuencia y la corrupción. Hagamos nuestro trabajo legislativo, exhortando a las instituciones de procuración e impartición a elevar los más altos principios de la justicia para bien de los justiciables, que se cumpla el ideal de Morelos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.